y gremios de docentes y trabajadores anuncian marcha nacional para los próximos días. Vamos con Linda Abran en directo que nos tiene los detalles. Linda, buenas tardes nuevamente. ASOPRO y otros gremios de trabajadores panameños dieron detalles sobre la marcha que se llevará a cabo este 10 de diciembre en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Se entregará una nota al presidente de la República, Laurentino Cortizo. Algunas de las peticiones que se hará es que finalice el diálogo denominado Yo con Yo para el rescate de la Caja de Seguro Social. 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, estamos convocando a una gran marcha nacional a partir de las 4 de la tarde en el Parque Porra hacia la Presidencia de la República para exigirle al señor Nito Cortizo que utilice los recursos del Estado para atender las grandes necesidades que aquejan al trabajador y su familia en los temas anteriormente mencionados. En ese sentido, invitamos a todo el pueblo panameño y a otras organizaciones gremiales y sindicales que nos acompañen este 10 de diciembre a esa gran marcha nacional porque la lucha continúa en diciembre y el tiempo que sea necesario para reclamar los derechos al que tiene el pueblo panameño de poder vivir dignamente en un país donde hay recursos, pero que solamente se le destina a una clase social económicamente poderosa que es la que ha sacado ventaja de este tema de la pandemia. ¡Un pueblo unido! ¡Jamás será el exilio! ¡Hemos hecho un esfuerzo de unidad para convocar a una gran marcha denominada Marcha del Pueblo Humilde y Trabajador! Esta marcha debe partir del Parque Porra a las 4 de la tarde y va dirigida a la Presidencia de la República el día viernes. Esa marcha es precisamente para reclamar aumento de salario digno, tal como lo establece la Constitución en el artículo 65 y 66, en donde nos hablan de las utilidades que las empresas deben compartir con los trabajadores y no lo hacen. Además de ello, habla de que ese salario mínimo debe cubrir las necesidades materiales de los trabajadores. Pero todos sabemos ya que la canasta básica nutricional, según el MINSA, establece 420 dólares. En la marcha por la defensa de los derechos humanos, los trabajadores solicitarán que haya un salario mínimo digno para los trabajadores, también que hayan tierras para que las personas de escasos recursos puedan construir sus viviendas. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Brand, Next Noticias. Gracias, Linda, por el informe.